El hecho es que los últimos meses lo pasó permanentemente escondido y a veces en la miseria. Pero lo que llama la atención es que las autoridades sabían dónde estaba. El pitufo sabía dónde estaba. Entonces, ¿por qué no lo capturaron antes? Las fuerzas federales conocían desde hace unos ocho meses que Servando Gómez Martínez La Tuta se ocultaba en estos parajes desolados de La Huacana, Tumbizcatillo y Arteaga, en Michoacán. José Manuel Mireles, Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, los líderes de las autodefensas, ya habían informado a la Policía Federal de la ubicación de La Tuta. Los encerraban y los desguardaban aquí. Como se observa en este video, Estanislao Beltrán llevó hace casi un año a los agentes hasta la llamada Cueva del Diablo, en Arteaga, la guarida del líder de los caballeros templarios. Después de esto, el papá pitufo desapareció. No quiso terminar en la cárcel como los otros líderes de las autodefensas. Fue hasta hace unas horas que el papá pitufo reapareció para agradecer a las autoridades el arresto de La Tuta. En la profunda caverna se encontraron pruebas de la presencia del líder de los caballeros templarios, quien también se escondió en esta cabaña, cerca del rancho La Cucha, junto a su familia y su gente de confianza. Ahora muchos se hacen la pregunta, si ya se sabía desde hace varios meses los escondites de La Tuta, porque no lo habían arrestado. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.